Los resultados alcanzados en Cuba en la disminución de la mortalidad de la COVID-19 están basados en la detección temprana con el pesquisaje desde la atención primaria de salud y los protocolos médicos que se emplean. El rebrote de la pandemia exige de un pesquisaje más activo en las comunidades y en el territorio melenero, 103 estudiantes de medicina, estomatología y un grupo de trabajadores de la salud y deporte todos los días recorren las calles meleneras para conocer la sintomatología de los pobladores. Ante el riesgo de contagio por la COVID-19, estos jóvenes rastrean sin cesar en busca de posibles síntomas de la enfermedad en las personas, rutina diaria que se ha convertido vital para frenar el contagio. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur. Gracias.